¡Ey! ¿Qué? Donde nos encontraremos a Chelsea, nos ha tocado fuera esa eliminatoria Estamos con un pie fuera, pero bueno, lucharemos por meternos en semifinales Que ya sabéis que las semifinales es a ida y vuelta Así que realmente pasando la eliminatoria de Chelsea tendríamos bastantes probabilidades de ganar la Carabao Cup ¿Vale? No es el objetivo, pero es una posibilidad Tenemos además un partido ahora contra el Everton Un partido que vamos a jugar, por supuesto Y también os voy a enseñar ya los jugadores que acaban contrato y que tenemos dentro del centro de traspasos ¿Vale? Os comento una cosa, estamos en la tercera temporada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que de la primera a la tercera temporada hay muchos jugadores que han cambiado de equipo Hay muchos jugadores que han renovado con sus equipos Y ahora mismo, los únicos jugadores de más de 80 de media Había jugadores de menos de 80, pero no los he querido meter Los únicos jugadores con más de 80 de media que acaban contrato esta temporada Son estos que vais a ver aquí, ¿vale? No nos vamos a centrar mucho en ninguno Están por ahí a Black Hay jugadores interesantes Hay algunos bastante mayores Hay algunos que son un poco más jóvenes Y bueno, pues todos estos jugadores, ¿vale? Hasta Rikipuis Hasta Rikipuis, que Rikipuis es de menos de 80 Pero es un jugador que es una joven promesa Y al que seguramente no podamos fichar gratis para la siguiente temporada Pero sí podamos fichar en el mercado de invierno Por un precio más bajo de su valor real Ya veremos qué hacemos con Rikipuis Pero bueno, todos estos jugadores que veis aquí, ¿vale? Toda esta lista de jugadores acaban contrato, ¿vale? No me digáis jugadores porque tengo la red global de traspasos activa De hecho he estado un rato aquí en la red global de traspasos Mirando todos los jugadores que acaban contrato, ¿vale? No me digáis jugadores porque aquí aparecen todos los jugadores Top Que acaban contrato este año o el siguiente ¿Vale? Así que no hace falta que me digáis nada De hecho me dejé a Dan Me dejé a Dan sin meter porque dije Mira, voy a meter solo a los top Pero al final no, al final he metido todo Y todo se va a quedar Ya veremos a quién fichamos, ¿vale? Ya veremos a quién fichamos Pero hemos metido a todos esos jugadores en la lista Para tenerlos ahí preparados para cuando llegue el mercado de invierno Antes de eso, todavía queda bastante Y lo primero de ello Lo primero de todo De este episodio Everton Vamos contra el Everton Vale, rival ahora mismo por la liga Sí que es verdad que está tercero ahora mismo Pero ha estado mucho tiempo segundo Y nos enfrentamos a ellos A ver un momento Porque iba a ir yo con los titulares Pero ahora me surgen dudas Vamos a mirar el calendario Aunque yo diría que sí Sí, hay una semana hasta el siguiente partido Que jugamos con los titulares contra el Everton Y vamos a por otra victoria más, ¿vale? Estamos ahora mismo a 7 Le hemos metido ahí una buena ventaja Le metimos una buena ventaja A los últimos partidos del episodio anterior Y ahora si ganamos Lo dejamos ya a 10, ¿eh? Bastante tocado Y dejaríamos solo al Valencia 7 puntos como el equipo más cercano Así que vamos a por esa victoria Aquí estamos en Goodison Park Estadio del Everton Para enfrentarnos a ellos Uno de los rivales por la liga Como decía Es uno de los equipos que Tiene muchas posibilidades para ascender Aunque no se ha ganado la liga Y vamos a por la victoria, tío Vamos a intentar meterle 10 puntos en ventaja a este equipo Tomili Bojevic Madre mía, Milivojevic Tío, bueno, el centro de Grimaldo Y el remate de golea de Araimi Que se va alto ¡Ojo! Ha rematado el chileno Creo que ha sido Hazard Y ha parado para variar Joder, remate de cabeza No sé, nos cuesta marcar No tengo ocasiones Clarísimas, ¿no? Hemos tenido a Dani Williams Y un poco más, realmente Para Bigford El tiro lejano de Modric No me lo creo La golea de Dani Williams Ha sido con la mala, sí Pero, joder Debería entrar una ya ¡Qué bien se ha ido Dani Williams! ¡Vamos, joder! Lo que ha costado Pero ahí está el gol de Dani Williams El primer gol de este partido Que madre mía, eh No, tío Se va por muy poco El tiro de Fekir Desde la frontal Ah, y tanto que Por tan poco Es que ha tocado En un defensa O en el portero ¡Toma! Claro que sí Corner, remate de Dani Williams Al palo Qué buena la llegada de Alex Hunter Quizá tendría que haber tirado Con la izquierda, sí Que nada Que no hay forma Que no hay forma, tío Un gol Solo un gol Solo un gol Pero, pero ¿Cuántas ocasiones? ¿Cuántas ocasiones? ¿Cuántos remates de cabeza De Dani Williams? El remate de cabeza al palo ¿Cuántas he ido a esa puerta? De verdad La última actualización Yo no sé lo que ha hecho Yo no sé lo que ha hecho La última actualización Pero es una mierda Es que es una mierda Muy grande De verdad, eh No, no sé Hemos ganado el partido Que era lo importante Le metemos tres puntos más Y nos quedamos a pie Ya está Fin ¿Vale? Ya Ya no sé No sé No sé Practicaré o algo Para acostumbrarme A esta nueva actualización Porque es bastante diferente Pelé 78 Vargas 65 Vale Siguen subiendo Los jugadores estos Tanto los del filial Como los jugadores Que tenemos jóvenes En plantilla Informe del filial A ver Podríamos estarlo Un ojo A ver si alguno Cumplido 18 Alguno con 18 No, ninguno con 18 Alguno malo Pablo Ruiz Es bastante malo Vamos a subirlo Para venderlo Alguno más Que se ha sido lamentable Tenemos a Jorge Gavilar No puedo subirlo todavía Y el resto Bueno, hay alguno Hay 82 de potencial Que no es demasiado bueno Pero Lo vamos a Mantener de momento A ti que acabo de subirte Pablo Ruiz Transferible 48 de media Malor 60.000 Algo se le podrá sacar Espero Vamos a avanzar Vale, vamos a continuar Y como veis 15 partidos 39 puntos En ese momento El balance es bastante bueno De hecho son 13 victorias Dos derrotas No estoy seguro Pero puede ser algo así ¿No? No, no hemos perdido Son 12 victorias Y 3 empates Solo 6 goles en contra En 15 partidos Los números que estamos teniendo Esta temporada Son brutales A ver La liga Es que no se nos puede escapar La liga No se nos puede escapar La liga Con la temporada Que estamos haciendo Hasta el momento Lo bueno que estamos haciendo Es sacar a los suplentes En la copa Estamos dedicándolo Todo a la liga Y nos está yendo muy bien Y en la copa Realmente tampoco es que Nos esté yendo mal Con los suplentes De hecho estamos en cuartos De la Carabao Cabo Así que no estamos Nada mal tampoco Vale, tenemos el Torino Hay unas semanas Hasta el siguiente partido Quiere decir que el equipo titular Va a volver a jugar Y espero que vuelva a ganar Ha bajado Modric Ha bajado Ramos Ya esto no es por el buff Vale, ya esto es por edad Evidentemente Y es normal Hay jugadores que bajan Ha bajado Seco Ha bajado Silva Ramos Naldo Modric Fábregas Y Hulk Pero fijaos en las edades 34 38 35 33 34 Es evidente Es evidente que estos jugadores Bajen Pero ya no es por el buff Vale, el buff Es algo que está arreglado Y ya era hora Vale, vamos a Le partido contra el Torino Vamos a por ello Es el problema también De traer a jugadores Que acaban contrato Que normalmente son jugadores Bastante experimentados Pero bueno, a mi me vale un Ramos Valencia, Everton Se han enfrentado Segundo y tercero Y ha ganado el Everton Fuera Se coloca el Everton A 7 Y el Valencia Pues se coloca a 10 No, el Everton Sigue a 10 Perdón Y es el Valencia Que se coloca ahora a 10 También Vale, pues Perfecto Oye Si tienen partidos entre ellos Y ganan el que va por debajo A mi me viene Muy, muy bien Nos colocamos a 10 Ahora mismo De segundo y tercero No podemos estar En mejor situación, tío 10 puntos de ventaja 10 puntos de ventaja tenemos Y Hay que seguir, tío Quedan ya No quedan No deben quedar muchos partidos El partido de Carabao Cup Creo que es en diciembre Y tenemos Ahora mismo tenemos un partido Por semana Si no me equivoco El más Leipzig Cesión Vamos a delegar primero Para que sea una cesión corta Porque si lo cedemos En el mercado de invierno Me interesa que sea Hasta el verano Y después ya veremos Si a este jugador Lo voy a cedrar Al Leipzig Tío Al Leipzig No sé yo Si es el equipo Adecuado Vale Tenemos Benfica Valencia Real Sociedad Todo Todo bien Todo correcto Tenemos un partido Por semana solo Pues vamos a ir Con lo que estamos yendo Vamos a ir con Con nuestro equipo titular Jugamos ahora contra el Benfica Y llegar a los problemas Una duda que me surge Así De repente ¿Por qué en los parones De septiembre y octubre No ha habido liga Y en el de noviembre sí? No termino de comprender esto Pero nos acaba de joder muchísimo Se pierde en el partido De Gea Bailey Ramos Grimaldo Fekir Danny Williams Y Hazard Además de Lanzini Y Cuadrado Y no sé si algún reserva Le voy a dar Y que sustituya automáticamente No sé con qué equipo Vamos a jugar este partido Sinceramente Este es el equipo Que va a jugar ¿Vale? Extra cosa Portero suplente Naldo Pamecano Cucurela Defensa suplentes Mundogan Centrocampista suplente Y arriba Denis Suárez De extremo izquierdo ¿Por qué no ponen al Sarawi? Bueno Juega Denis Suárez En vez de Sarawi No me preguntéis por qué Y Alex Hunter De delantero Quitándolo de Denis Suárez El resto es Lo normal Han sacado los suplentes En cada posición Y ya está Marca Salvio Y comienzan los problemas Comienzan los problemas Este parón Me acaba de dejar roto Empata David Silva Empata Silva El gol de Salvio Y no entiendo el parón No entiendo No entiendo este partido No entiendo este partido ¿Por qué afecta el parón A este partido? Los anteriores parones No ha habido partido Tío ¿Por qué ahora sí? No lo sé Pero nos llevamos a un empate ¿Es malo el empate? Quizá con los dos titulares Habríamos ganado Pero bueno Vamos a darlo por válido Valencia y Everton Han empatado también Así que seguimos manteniendo La ventaja de 10 puntos Bien Bien, vale Hemos tenido un parón Hemos tenido que jugar Con el equipo suplente Prácticamente Y no hemos perdido Y mantenemos la ventaja Así que bien Bien Podemos decir Que no ha sido malo Informe de los jugadores De juveniles Vale, es el último Vamos a ver qué nos trae Tenemos a Feliciano Maldonado ¿Tenemos sitio? Deberíamos Vale, Francisco Moya No me interesas A ver, vamos a esperar un momento Voy a fichar primero Los buenos Y después Hay sitio Ficho también a los malos Y los subo para venderlos Hay sitio Y hay sitio Vale, pues A los que acabo de subir Que son Muy lamentables Los voy a subir Al primer equipo Para venderlos Tenemos aquí 80 No, este ya lo teníamos antes Francisco Moya Acabo de prescindir Del jugador Vale Si he prescindido Del jugador Es porque no tenía 16 años Tenía 15 Vale Tenemos aquí a Gregorio Miranda 72 Potencial máximo Adiós Bueno, adiós Primero te subo Y ahora te vendo Primero te subo Gregorio Miranda Y ahora te vendo ¿Cuánto tenemos De jugadores? 45 Debería empezar a vender Tenemos creo Un par de jugadores vendidos Tenemos a Costa Y tenemos a Jordan Lukaku Pero necesito Más espacio Necesito más espacio Para los fichajes Para la próxima temporada Necesito bastante Más espacio Ya veremos Cómo lo hacemos Vamos a lanzar Y tenemos el Valencia Como próximo rival Nos enfrentamos al segundo Si ganamos el Valencia Lo dejamos a 13 puntos Ojo que no está Nada mal eso Aquí informe de camp Creo que era el único jugador De arreglo al traspaso Que no estaba Ojeado Y aquí tenemos A Elmas Elmas, Elmas, Elmas ¿Qué hacemos? ¿Lo cedemos al Lazy o qué? No sé No sé si cederlo Al Lazy, tío Venga, voy a aceptar Voy a aceptar, tío No sé No me convence demasiado Pero voy a aceptar Realmente es el primer Reserva, ¿verdad? Del centro del campo Creo que sí Bueno, pero tenemos Por ahí a Fábregas Tenemos a Moutinho Todavía hay jugadores No hay problema En que se vaya Tenemos ahora El partido contra Valencia Es fuera de casa Es en Mestalla Y ganar Nos deja en una Muy buena situación Y perder, bueno Perder nos dejaría Un poco mal Un poco mal Esa es la realidad Vamos a intentar Ganar al Valencia Joder Si ganamos Dejamos al Valencia A 13 puntos Si ganamos Dejamos al Valencia A 13 puntos El Everton Empieza ganando fuera Es clave ganar este partido Es clave ganar este partido Bailey Bailey lo sabe Sabe que es clave Bailey sabe que es clave Ha marcado el primero Este gol Nos deja A 13 puntos El Valencia Donnie Williams El segundo Victoria 13 puntos Vale Seguimos aumentando La ventaja Pero ya Ya es bestial Ya es brutal 13 puntos Con el Valencia También 13 puntos Con la Real Sociedad Joder La Real Sociedad Tío Ascendió De tercera a segunda Con nosotros Y ahora se va a poner Pesada también aquí ¿O qué? ¿Va a conseguir La Real también Dos ascensos consecutivos? No lo sé Queda mucha temporada aún Pero lo que está claro Es que está a 13 puntos Junto con el Valencia Y que el Everton Ahora mismo Es nuestro Inmediato perseguidor A 10 Elmas Rechaza irse Pues nada Pues rechaza irse ¿Qué quieres que te diga? Otra oferta por Elmas De Valencia Al Valencia No lo voy a ceder Al Leipzig Mira El Leipzig Creo que está en nuestra división Pero No está luchando Por la liga Ni mucho menos Pero Valencia sí El Valencia está luchando Por la liga Y no voy a reforzar Al Valencia Como comprenderéis Nos enfrentamos a la Real Sociedad Mira tú que bien La Real Sociedad Os tengo ganas Os tengo ganas Os tengo ganas Porque os reventamos Los dos partidos La pasada temporada Y ganaron la liga Con un empate a puntos Una liga bastante injusta No sé qué criterios De clasificación siguieron Pero Fue bastante injusto Que la Real Ganase esa liga Les tenemos ganas Equipo Tenemos ganas A la Real Bueno es que de aquí No queda casi ninguno De la temporada pasada Pero bueno Mira mira Sí Han captado el mensaje A Mercado Braimi Al Minuto Modric Pero faltan goles Faltan goles Aquí tenemos que golear Tío Yo le tengo muchas ganas A la Real Sociedad De verdad Silva el tercero Venga más 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 Tienen que venir más Tío Tres no Más Cuatro por lo menos No Pues tienen que ser tres Y tres a uno De Yanuzas Claro que sí Bueno igualmente Un tres a uno Es una buena victoria Le hemos metido ahí Tres golitos a la Real El gol de Yanuzas Ha sido ya al final Y no tengo nada En contra de la Real Sociedad De la Real Sociedad De la Real Sociedad Pero aquí En esta Superliga Sí Sí tengo cosas en contra de la Real Tengo en contra Que ganó esa liga bastante De manera bastante injusta 2-2 78 de media Vale Vale Y llega la Copa Llega la Copa Llega un momento clave Puede parecer que no Pero Es lo que he dicho antes Pasando esta eliminatoria Lo vamos a tener muy bien Porque las semifinales Hay de vuelta Y la final la juego Quiere decir que Ganando Este partido al Chelsea Estamos muy cerca De ganar la Carabao Cup ¿Qué significa eso? Significaría que nuestra Primera temporada En primera división Competeríamos en Europa Liga Además de De las Copas Y la Liga ¿No? Así que podría Podría volar bastante eso Tenemos aquí al Milan Vale Milán no está luchando Por la Liga Vamos a pedir Vamos a negociar Para que sea una sesión corta ¿Vale? Y a partir de ahí Si él más acepta irse Dejaré que se vaya Y por Miranda Pues hemos aceptado Gregorio Miranda A ver si hay suerte Seguimos avanzando Llegamos ya Llegamos ya Tenemos un mensaje ¿De qué? Tres Tres mensajes ¿Qué pasa ahora? Vale Informe de filial Vamos a echarle un ojo A ver si hay alguno más Para subir y vender 80 Sebastián Torres Vale Sebastián Torres Te voy a subir para echarte Jorge Gabriel al 77 No puedo subirlo todavía Vale Y no hay nadie más realmente Sebastián Torres Lo voy a poner transferible O Pamecano se quiere ir No Pamecano No te rayes No empiezas a rayarte Que eres importante Vas a ser importante Es el tercer central Y es uno de los jugadores Con mayor potencial Acabará siendo muy importante Sebastián Torres Transferible He visto alguna subida de media He visto alguna subida de media Danny Williams Ha subido a 86 Hakimi a 83 Alexander 81 Y así a simple vista Cucurel 82 Creo que no estaba Y extra cosa 85 Creo que son los cambios Que ha habido No sé si habrá habido Alguno más Que no haya visto Pero Lo que he comentado Son cambios Casi seguros Y llegó el momento Llegó el partido Partido que Nos puede acercar mucho A ganar Una competición Que es la Carabao Cup Que no habíamos ganado Hasta el momento Marca Denis Suárez Minuto 13 partido Ojo con los suplentes Que empezamos ganando Al Chelsea Empataba a Chualli Ostias Eliminar con los suplentes Al Chelsea Sería ya esto la hostia Pero hemos empezado muy bien Con ese gol de Denis Suárez Ha empatado a Chualli Morca Bundogan El 1-2 Empata Muñein Joder tío Es que no nos dan Ni un segundo De alegría De verdad Si esto empataba Penaltis Si verdad Si esto empataba Penaltis Y el Chelsea No se elimina Penaltis En penaltis Lo más probable Es que ganen el de casa Y ha ganado el Chelsea No hemos perdido No hemos perdido Vale Hemos perdido La eliminatoria Pero no hemos perdido El partido De la Chelsea Hemos empatado Bueno No podemos pedirle más A nuestro equipo suplente Era el Chelsea Era el Chelsea En casa Muchos han hecho los suplentes También es verdad Que hemos tenido suerte De que nos han tocado Todas las eliminatorias En casa Nos ha faltado solo esta Si esta también hubiese tocado En casa Ahora mismo Estaríamos cerca De ser campeones En la Carabao Camp Porque además No quedaban equipos Muy potentes En la competición Así que Bueno Hemos tenido mala suerte Nos tocó jugar fuera A los cuartos Y ya habéis visto Lo que ha pasado Cuando toca jugar fuera Marcamos un gol Empata el Chelsea Marcamos otro gol Bueno Empata el Chelsea Llegamos a penaltis Y gana el Chelsea En fin Tenemos el mes de diciembre El mes de diciembre Con bastantes partidos Tenemos aquí Tres de liga Después aquí es un poco raro Jugamos el jueves Y el domingo Y otra vez el miércoles Vale Ya después del miércoles El fin de semana No se juega Estoy pensando Cómo vamos a hacer Esto de aquí exactamente Quizá Yo creo que van a jugar Titulares contra el Leipzig Suplentes contra el Marsella Y titulares de nuevo Contra la Real Porque esta semana No hay partido Entonces Lo que no voy a hacer Es poner a suplentes Contra el Leipzig y Real Y titulares contra el Marsella Cuando realmente El fin de semana No hay partido No voy a poner De los tres No voy a poner Dos a los suplentes Y uno a los titulares Vamos a poner Dos a los titulares Y uno a los suplentes Y es lo más lógico Pero eso lo veremos En el siguiente episodio Tenemos aquí Partido contra el Marsella Estamos a 12 puntos ¿El Everton ha vuelto a pinchar? Es posible Silva Jugador del mes Pues bien El jugador de nuestro equipo Si se lleva El jugador del mes Quiere decir Que lo está haciendo bien Y por tanto Que nuestro equipo Está yendo bien Y eso es una realidad Que no hace falta Que veamos con el jugador del mes Lo estamos viendo En la clasificación 12 puntos de ventaja Que tenemos ahora mismo Con el Everton Que espero que como mínimo Se mantengan Después de este partido Contra el Marsella Vamos a ver Contra el Marsella Fuera de casa Y después de la eliminación En Copa Después de la eliminación En Copa Ahora mismo Solo nos queda esto Bueno Está la FA Cup También Pero Mira Mucha suerte Hemos tenido La Carabao Que nos ha tocado Todas las servitorias En casa Menos en los cuartos No creo que eso pase En la FA Cup También Marca Silva El gol Que nos da la victoria Oye Silva Tío Está a tope Está a tope Tío Jugador del mes Vuelve a marcar un gol Ahora para darnos Los tres puntos Silva está a tope Vale Pues llevamos ya Más de 30 minutos Me gustaría seguir un poco más Vamos a seguir un poco más Al siguiente partido Por lo menos Que es en casa Medio 78 para Elmas 67 para Vargas Siguen subiendo Elmas no sé si se irá cedido Ya lo veremos Y tenemos un jugador Sancionado Que ahora mismo No tengo ni idea de quién es Mirando a Vendido Vale, bien Me gusta Y Elmas rechaza irse No se quiere ir No sé por qué Pero no se quiere ir Bueno, tenemos partido Contra el Porto Martín Costa No, Martín Costa A ver Martín Costa ¿Qué te hace pensar Que vas a jugar? Que tenemos 12 puntos De ventaja ¿Te hace pensar Que vas a jugar? Pues no Pues no, tío Siempre he ido partidos Hakimi por sanción Jugar a Dodo Y sin más Nos enfrentamos al Porto Vale, este sí que es ya El último partido del episodio Y vamos a por la victoria Modric Minuto a uno Vale, nos han eliminado La copa Pero el equipo Lo ha tomado bien Lo ha tomado bien Ha ganado antes a Marsella Y ha empezado ganando Ahora minuto a uno Al Porto No sé si va a ganar el partido Porque han expulsado A Grimaldo en el 10 ¿A qué juega Grimaldo? No lo sé No lo sé Pero es probable Que el Porto empate Hazar el 2-0 Un gol va a meter Creo Debería Nos han echado a un jugador No, pues con 10 ganamos Al Porto 2-0 Pues Pues muchas gracias A Sports Espero que os haya gustado Este episodio Vale, lo vamos a dejar por aquí Como digo Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós